Si respirar es lo que nos hace vivir, yo no he vivido nunca. Nací muerto. Mientras me formaba en el vientre de mi madre, una enfermedad impedía que se desarrollara mi sistema respiratorio. Después de nueve meses recibiendo la sangre oxigenada de mi madre, me ahogaron al cortar el cordón umbilical. Me quedé a las puertas de nacer y ahí empezó mi existencia junto a mi inseparable compañera. Música La amo porque sin ella no podría existir y la odio porque con ella no puedo vivir. Respirar profundamente hace sentir a uno tan lleno de vida. Música 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 El acto de respirar está infravalorado. Música El cuerpo lo automatiza y se olvida la magia y el misterio que lo envuelve. Música 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 La vida se renueva cada segundo. Música Somos como un reloj al que se da cuerda constantemente. Música Música La respiración no es más que una lucha contra la muerte. Música Nuestro compás. Música Nuestro ritmo lo marca cada inhalación y cada una de ellas podría ser la última. Música 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 Y sigo con mi espera en la víspera del viaje que es la vida. Música Eternamente a las puertas de empezar a vivir. Música 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.